Haces mi mal en elevar mi tensión, en aplazar mi ámbito, tú sigas bien y ya verás. Oh, miro en el reloj, mucho más tarde que ayer, te esperaré otra vez, no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Oh, miro en el reloj, mucho más tarde que ayer, te esperaré otra vez, no lo haré, 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 no lo haré. Desde de aquí no me tuviste a entender, yo solo siento en tu bien, es necesario mentir. Oh, miro en el reloj, mucho más tarde que ayer, no lo haré, no lo haré, no lo haré, no lo haré. Y nadie, nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedirme amor. Y su dignidad de nadie puede cambiarme. Mil campanadas. Mil campanadas. Mil campanadas. Mil campanadas. Mil campanadas. Muchas gracias. Gracias.